Yo que diga a los demás, yo te sigo a todas partes, para el que quiero más. Banda, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo. Ya la pared, hoy son a todos, de la raza que te quede el campeón. No me importa lo que diga, no me diga a los demás, yo te sigo a todas partes, para el que quiero más. Banda, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo. Ya la pared, hoy son a todos, de la raza que te quede el campeón. No me importa lo que diga, no me diga a los demás, yo te sigo a todas partes, para el que quiero más.